Bien, estamos ya de regreso con más información y también empezamos con nuestras entrevistas. Saludamos al economista Segundo Camino, quien nos acompaña en esta mañana con este economista. Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Importante que todos tengan claro cuál va a ser el escenario económico. Ya conocemos cuál será el escenario político, pero el económico tras el referéndum de este último domingo, economista. Bien, lo primero que tenemos que mencionar es que el gobierno se ha acercado al Fondo Monetario Internacional y a través de este acercamiento el gobierno ha solicitado un préstamo, un préstamo que el fondo le ha concedido, le va a conceder en alrededor de 4 mil millones de dólares. Estos 4 mil millones de dólares van a ser pagados en alrededor de 48 meses. Esto es un poco más de lo que efectivamente el gobierno nacional solicitaba al Fondo Monetario, que era alrededor de 3 mil millones de dólares. Adicionalmente a esto, el gobierno ha obtenido un préstamo a través de la Corporación Andina de Fomento que representa alrededor de 800 millones de dólares. Esto significa un ingreso de recursos monetarios, recursos financieros para las arcas fiscales y para que a partir de este recurso económico el gobierno pueda utilizarlo en los diferentes programas sociales, en los diferentes programas de infraestructura y en principio también para contrarrestar la crisis energética. Economista, vamos en orden con la pregunta de que lastimosamente no captó la atención ciudadana. A veces me pongo a pensar y razono en las preguntas planteadas por el gobierno, quizás fueran muy técnicas. Eran preguntas complejas, al menos estas dos, dejando de lado las de seguridad porque era la necesidad urgente del país. ¿Qué va a hacer ahora el gobierno en cuanto a estas dos temáticas, las reformas al código de trabajo que generaba empleo y también seguridad económica para los ecuatorianos versus a la realidad nacional? Bueno, la pregunta puntual del trabajo por horas fue una pregunta bastante controversial, bastante controversial en el sentido en que no pudo ser comunicada de la forma correcta a los ciudadanos y los ciudadanos pues claramente manifestaron su decisión en las urnas y su decisión fue claramente el no tener el trabajo por horas. El trabajo por horas hubiese significado algunos avances importantes en la legislación del mercado laboral y esto debido a que en economías desarrolladas ya existe el trabajo por horas sin eliminar algunos beneficios sociales que tiene esta modalidad. Sin embargo, también es cierto que dentro del código de trabajo actual también existe algo que se denomina contrato parcial, contrato en un término de modalidad parcial que puede ser muy similar al contrato por horas. Y esto creo, a mi parecer, que ha sido o que fue, mejor dicho, la piedra que no pudieron sacar en el zapato para poder explicarle a los ciudadanos de cómo pudiese beneficiar el trabajo por horas. Adicionalmente, el gobierno tiene que buscar alternativas en función de tratar de mejorar el mercado laboral. El mercado laboral todavía no se recupera en la forma que esperaríamos, todavía no llegamos a los niveles de pleno empleo prepandemia, todavía no tenemos un Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que nos proporcione las estadísticas adecuadas. Debemos recordar que el INEC también no pudo dar las estadísticas adecuadas en términos del censo ecuatoriano y que esto ha generado varias distorsiones, porque a lo mejor sí que las reformas económicas que ha planteado el gobierno actual han ayudado a la creación de empleo, pero dado que el censo económico no fue generado de la forma adecuada y que adicionalmente no tenemos estadísticas laborales en quién confiar, pues puede generar algunas distorsiones en estos términos. Entonces, cuando se generalizó el temor por parte de los trabajadores que hicieron prácticamente oposición a la pregunta E de las reformas al Código de Trabajo, ¿logró crear temor entonces en la ciudadanía? Porque se hablaba de que esto traería precarización laboral, economista Camino. Definitivamente, definitivamente cualquier información mal infundada puede generar temor en los ciudadanos y puntualmente por aquellos ciudadanos, aquellas personas que se encuentran en el mercado laboral en menos de un año. Es decir, aquellas personas que estaban trabajando y que tenían un contrato laboral por menos de un año a lo mejor pudieron pensar que al aprobarse esta pregunta, esos mismos ciudadanos, esos mismos trabajadores iban a ser despedidos y luego contratados en una nueva modalidad laboral. Esto definitivamente pudo haber afectado el pensamiento de los ciudadanos y ahora, tal como tenemos la situación en estos momentos, el gobierno va a tener que buscar alternativas para reformar el Código Laboral y buscar el incentivo y la dinámica de la generación de pleno empleo. Usted habló de cifras. De hecho, actualmente hay cifras realizadas por muchos medios de comunicación, entre esas primicias, que menciona que el empleo informal subió en febrero de este año, ubicándose en 55,1%, cuando un año atrás, 2023, estaba en 54,3%. ¿Habría sido mejor, economista Camino, que la pregunta aclare de manera contextual que no se afectarán los contratos existentes, entonces? Definitivamente, a pesar de que el gobierno hizo bastantes esfuerzos en aclarar que no se iban a afectar los contratos existentes, inclusive los voceros de esta pregunta que tuvo algunos, el gobierno actual, lo dijeron en su debido momento, pero claramente lo hicieron con una semana de anticipación, cuando muchos de los partidos políticos ya habían empezado a hacer una campaña de información o de desinformación, como lo querríamos ver, para que los ciudadanos voten que no. Ahora bien, el aumento de la informalidad a lo mejor hubiese sido un buen discurso para decir que se necesita un nuevo cambio en el mercado laboral en los términos de contratos laborales. También es cierto que, como lo mencionaba, para mí en este momento se me hace muy difícil creer en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Creo que lo he dicho aquí, lo he dicho en otros medios de comunicación, debido a todas las distorsiones generadas a partir del censo económico por el actual director ejecutivo. ¿Por qué entonces, si en el Código de Trabajo existe ese ítem de la modalidad parcial? ¿Por qué entonces la necesidad de hacer unas reformas al Código de Trabajo y crear una nueva figura? ¿Cuál iba a ser entonces la diferencia de estas? La diferencia se fundamenta específicamente en que ahora los ciudadanos iban a poder contratar, los empresarios, iban a poder contratar a los ciudadanos por diferentes jornadas laborales y un mismo ciudadano hubiese podido tener varias modalidades de trabajo, varias, primero modalidades de trabajo y segundo, varios empleadores. Eso le hubiese generado un ingreso que a lo mejor no hubiese tenido al inicio y un ingreso adicional si es que hubiese tenido trabajo. Ahora, desde su campaña, el presidente Novoa insistió e hizo énfasis en la generación de empleo, principalmente en los jóvenes. Pero, ¿qué deberá hacer ahora el gobierno con esta crisis fiscal? Ya conocemos que hay este crédito por parte del FMI, pero ¿cómo se van a generar esas condiciones favorables para la generación de empleo en el Ecuador? Ahora el gobierno tiene que tomar la ruta más larga, la ruta de enviar una reforma a la Asamblea, una reforma del Código de Trabajo, del Código Laboral y esta reforma debería tramitarse en la Asamblea Nacional del Ecuador y dentro de ese trámite legislativo que debería seguir la Asamblea Nacional puede tomar alrededor de un año, un año y medio en poderse reformar el Código de Trabajo. Claramente, la reforma al Código de Trabajo no es una reforma económica urgente de forma inmediata, es decir, no es algo que pueda caer en la mesa de desarrollo económico y tratarse como una ley económica urgente, a menos que el presidente de la República y su equipo jurídico lo pueda plantear como una urgencia económica y para esto pueda apalancarse claramente de las estadísticas actuales. Ahora, economista Camino, tomando el tema económico, lo que ayer el gobierno celebraba este crédito, un acuerdo a nivel técnico con el FMI para un nuevo programa de crédito de 4 mil millones de dólares, ¿qué implica esto para la economía ecuatoriana? Esto implica recurso monetario fresco que ingresa a las arcas fiscales, que va a poder ser utilizado en proyectos de inversión, que va a poder ser utilizado en sus diferentes proyectos sociales, que va a poder ser utilizado en ayudar a disminuir y a alivianar la crisis energética, algo que es un problema para todos los ecuatorianos y que claramente también va a poder ayudar a financiar el conflicto armado interno. Lo idóneo sería que esto no cubra las cuentas fiscales del Estado, también economista Camino, ¿no? En definitiva, cualquier préstamo otorgado por un organismo multilateral no puede ser utilizado para pagar gasto corriente. Esto implicaría que el préstamo del FMI no puede ser utilizado para pagar sueldos y salarios de los funcionarios públicos y tampoco puede ser utilizado para pagar el gasto operativo de las diferentes instituciones públicas. Esto está en la Constitución de la República y claramente si se viola este articulado pues puede considerarse como malversión de fondos. Pero y si vivimos actualmente una crisis energética que lastimosamente no hay fecha. Hace pocos minutos escuchaba el ministro Luque en Ecoavisa diciendo que él también es la pregunta que le hacen a los técnicos. Incluso manifestó que están realizando pruebas científicas. La crisis energética creería yo que es estimular a las nubes para la generación de lluvias en el país que tanto hace falta en el Ecuador. Sin embargo, no hay una fecha de esto y la crisis energética se agudiza no solamente en los hogares ecuatorianos sino también a nivel de producción en el país. Pero, ¿qué tiene que hacer el gobierno para tratar de suplir esa necesidad? Bueno, la crisis energética es una crisis que se viene arrastrando desde los gobiernos anteriores. No se le ha dado el mantenimiento adecuado a las diferentes hidroeléctricas no se le ha dado el mantenimiento adecuado a amasar puntualmente y también adicionalmente a esto debemos añadirle la crisis climatológica. Es decir, esta crisis que no depende ni del presidente actual ni de los presidentes anteriores ni del presidente que venga. Es decir, es una crisis que efectivamente va a depender de lo que suceda con el clima. Y dado esto, el ministro Luque ha mencionado claramente que se están haciendo pruebas científicas para que las nubes puedan generar algo de lluvia. En este sentido, se esperaría que la crisis energética no se va a solucionar de forma inmediata pero que con mayor recurso económico obtenido a través del Fondo Monetario Internacional a lo mejor pueda ser utilizado para ayudar a darle mantenimiento a las hidroeléctricas que no se le dio el mantenimiento adecuado en los últimos dos gobiernos. Esto puede ayudar definitivamente a que haya o que exista mayor producción de energía y al menos no se vaya la luz en diferentes franjas horarias y en mucho tiempo prolongado. Ahora, también es importante mencionar que dentro de esta crisis energética ya se ha llevado a juicio político al señor Fernando Santos Alvite. El día de ayer fue el juicio político. El presidente de la Asamblea suspendió la sesión al momento de abrir el debate. El señor Santos Alvite dio sus declaraciones ante el Pleno de la Asamblea y la interpelante dentro del Pleno de la Asamblea también dio sus declaraciones. También se mencionó algo sobre la ex ministra Rowe pero sin embargo ya habrá tiempo para hablar de la ex ministra Rowe que también puede ser una de las personas que ha ocasionado que no se haya solucionado el problema de la crisis energética. Y de hecho está por definirse que el ministro Luque así como el ministro Vega de Economía vayan a comparecer ante la Asamblea porque también es necesario de que el país conozca ¿qué acciones está tomando el gobierno ante esta crisis economista Camino? El país tiene que conocer claramente qué es lo que está haciendo el actual ministro de Energía y Minas que es el señor Luque. El señor Luque claramente está dando rueda de prensa todos los días está informando a la ciudadanía cómo va el proceso cómo van las mejoras en la generación de electricidad y el ministro de Economía y Finanzas tiene que mencionarle a todos los ecuatorianos que se va a garantizar los recursos económicos para poder suplir esta crisis. ¿Cómo van a cubrir el 50% de la planilla que el presidente anunció con la crisis de que los ecuatorianos no van a pagar el restante de su planilla eléctrica? Muy bien ya tenemos los primeros problemas con las planillas energéticas con las planillas de electricidad ya hemos visto como en algunos lugares como algunos ciudadanos se han comenzado a quejar de un incremento bastante drástico en su planilla energética esto es una muy buena pregunta me parece que esta pregunta definitivamente es algo que debería contestar el ministro de Economía y Finanzas porque claramente hay que obtener algunos recursos económicos adicionales para poder suplir este subsidio por así decirlo del 50% de la planilla energética ahora bien esto no puede ser utilizado el dinero del Fondo Monetario Internacional no puede ser utilizado para suplir este subsidio que se le va a dar a las planillas energéticas claramente el dinero del Fondo Monetario tiene que ir en otro sentido Economista muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por la invitación un saludo a todos gracias al economista segundo camino analista económico quien nos acompañó en esta mañana